Jajaja Cheque con el conductor Dígale usted algo Dígale que me deja en el Menchu Si si que te dejo en el Menchu Bueno pues ya sabe lo que viene despues no Pedro? Yo no digo nada Yo me veo con ustedes Jajajaja Es que yo no escucha nada tío Es que no se me escucha mis cascos Contexto el audio Pero este que audio es? El José Moneo Estaba volviendo en Busnit y la ultima parada era Moncada Y le pregunté cual era la ultima parada de Moncada Y el conductor le dijo literalmente El hotel de las putas Y le dije el Menchu Y el conductor conocía por lo que sea Ese negocio Y parecía que tenia ganas de ir Es que literalmente dice Yo os acompaño Yo con ustedes Por que te piensas que es la ultima parada? Grupera parada Menchu El hotel de la Debo decir que De las pajas Que es el único lugar que el programa yo creo que no No se si me gusta Me han comentado que ya es un hotel normal Es un hotel normal? Me lo han comentado una persona Que se ve que otras personas fueron Y se le vieron con la pinta de desubicados Y les dijeron Conozco a una de esas personas Pero tu crees que es un hotel normal o es como Oficialmente es normal Pero de manera extraoficial Tu te puedes traer a una amiguita Con derecho a cobro Con derecho a cobro Es que eso también en el Hotel Vero No estamos empezando bien Estoy preguntando Has pasado tu este audio Tu pregunta es ¿Puedo irme con alguien a un hotel? Por supuesto los hoteles se crearon prácticamente Para eso El oficio mas antiguo del mundo El hotel El hotelero El hotelero Entonces los penúltimos meses de cada mes Al Menchu no vamos a hacer nada nuevo No Nada nuevo dice Como así No Joel que tu vayas a algunos lugares no es mi problema No blanquees cosas que no hay que blanquear No hay que blanquear La prostitución Fatal 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 Pero sobre todo Regular No no mal Ya hemos dicho fatal Dejate hablar Sobre todo por la persona Sobre todo por la persona Que que No te quieren meter en ese fregado Sobre todo por Sobre todo por la persona que paga Eh A ver Esa Lo que esta mal es el negocio en si Claro lo que esta mal es la persona Porque hay muchas cosas alrededor de negocios Que salvan esto Que esta peor Dar el dinero O decir que si Pfff Tu no has dicho eso Tu no has dicho eso Bueno Ehm Si Pedro hace un rap aquí para reivindicar Si claro Ahora 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 Porque no se acaba ya la puta Acaba de Acaba de Acaba de resumir Acaba de resumir la carrera de Arcano El rollo Siempre lo traían para eso Para decir un rap Y de repente Bueno Arcano hazte un rap Eh La conciencia y tal Había que empezar así El primer programa Arcano Barro Barro pudo Déjala que baile Arcano Si si déjala que baile Ahora que si que déjala Vaya puñetazo Eh Empezamos Empezamos el programa Primer de parada Cerdanyola del Vallès BIS Bienvenidos, bienvenidas A la salgona Tampurada, la propera parada sardañola Quién lo diría Quién hubiera apostado por eso hace 6 meses Cuando empezamos Yo sé de alguien que empezó el proyecto con nosotros Y se ha bajado del carro Hay uno que por lo que sea ha dicho Firma aquí, ponme un 10 Me voy Y no es David, que está en Marruecos Saludando a su familia Ah, yo hablaba de David Estamos hablando del jefe El jefe de todo esto al final ha dicho Pues me jubilo con 50 años Soy el jefe infiltrado No se notaba La perilla pelirroja Yo creo que se podía jubilar Y dijo, ya lo he visto todavía Es verdad que podemos decir Que lo hemos jubilado Literalmente hemos jubilado Llevaba más años yo creo que los micrófonos Y nos ha visto y ha dicho A todo esto dar la noticia de que se ha jubilado Contreras Rafa Lumbreras Nunca se me sube su nombre El director de Radio Sardañola Desde prácticamente su fundación Y ahora pues bueno Quien queda un problema de radio Que hable conmigo Estoy comando 2.000 euros al mes por esto Decir Decir que estamos Limpios de impuestos Decir que es lo más cerca que estamos Te dan un golpe de estado En muchísimo tiempo Desde que estuvimos en el ayuntamiento Desde que estuvimos en el ayuntamiento Que tú lo diste Entonces a ver cómo evoluciona Porque quizá entra una persona nueva aquí Y de repente Bueno, nos destituye De repente entra como algo muy negativo Algo que no esperamos ¿Quién sería la peor persona que pudiese entrar en esto? Risto Mejide La peor persona que pudiera entrar en Risto Bueno, ojo Risto Woody Allen José Luis Rubiales A dirigir la radio Hostia Dice La peleación no me quiere Me voy a Radio Sardañola Porque eres el rey emérito Porque son igual de gilipollas Sí, la verdad es que sí Un poquito Alejandro, ya, ya Pide perdón Pido perdón Vale, ¿qué sigue? No, lo que voy a decir es Creo que nos hemos ido del directo Sí, se ha caído la emisión No estamos en el aire No estamos en el aire O sea, hoy que traemos una persona profesional Ya, pero yo creo que el profesional se ha fiado mucho De que el ordenador aguantase una calidad más buena Entonces todo esto no se está viendo No se está viendo, pero se está escuchando Ya, ya, pero no se está viendo Y está grabándolo en teoría Está grabándose, ¿eh? Se está grabando Pero Esperemos que sí No, y el vídeo, el vídeo como tal Pero estamos en directo Vale ¿Estamos en directo? En ridiguroso directo Audio hay Bueno, sí, sí, venga Que no lloréis, que no Déjame llorar, coño Vale ¿Qué tal la semana? No, no, no Bueno Es que claro Si preguntaba No, ya hablamos del verano en el programa anterior ¿Qué tal la semana, Pedro? ¿Qué tal la semana? Genial, súper bien De las mejores semanas que he tenido en mi puta vida Claro La vuelta al trabajo Todo bien Haciendo un montón de cosas Durmiendo un montón Todo genial Tú, Joel, ¿qué tal la semana? Orgulloso ¿Por qué? Porque estoy creando una liga de empresas ¿Qué? Soy el Gerard Piqué De la liga de empresas ¿Cómo se llamará? Por lo tanto, dentro de unos años Irá con una persona Que tenga una diferencialidad muy bestia Exacto Exacto Y de putas Que lo ha dicho antes también Vamos a evitar ese tema, por favor A ver Pero, a ver Hay que decir la realidad Sin tapojo Gerard Piqué Ah, vale, vale Fiestero y putero Y alcohólico Sí Pensaba que te ibas a volver a embarrar En plan de Tampoco está tan mal No, no Está fatal Vale, vale No quiero hablar de Piqué ¿Qué tal la semana, Chesco? He vuelto 100% a la rutina Tranquila O sea que Por primera vez He vuelto como a full curro Y Bien Y raro en mí Porque siempre estoy mal Bueno Se te rompió la puerta del parking Sí, me rompió la puerta del parking Hace más el ordenador Pero ya tengo equipo nuevo La puerta del parking Está abierta de pal en par O sea que si alguien Dormir dentro puede dormir Ah, pero ¿Y robar? ¿Se puede robar? Bueno, si sabes hacer puentes a coches No lo recomiendo Pero puedes probar Bueno Pero porque no abogo por nada ilegal Lo que no diremos es ¿Dónde está el parking? Para no dar ideas mal Vale, lo voy a decir ¿Qué parking? ¿Qué parking? Carrera No sé, no he conocido una calle de San Cugat ¿Y sabes cómo? Di un número y una calle Ah, San Cugat a Cepello ¿Sabes cómo se rompió la puerta? El tío es tan tonto Que no se sabe otra calle Más que la suya Y entonces dices Su misma calle Pero la de San Cugat Pero si la se pierde No, ya, ya, ya Pero lo investigas Y entonces claro Es su propia calle De Sarrañola Muy buena idea ¿Cómo se rompió? Pues mira Yo te explico Iba a ir el martes A coger el coche Para ir a currar A hacer fotos al estudio Y de repente llego Y me coincido Con una chica Que acababa de salir del parking Y me dice ¿Quieres coger el coche Para ir a trabajar? Aparece un anuncio Y dije Sí quiero Y digo yo Ya verás Me regala algo Y dice Pues no vas a poder Y dice Porque mira Había unas notas Y dice Se ve que hay una chica Que metió el coche A nueve no sé qué Y que dice Que se le ha cerrado La puerta Encima del coche Que no funciona El sensor no sé qué Y consiguió sacar el coche Por lo tanto Yo creo que sacar el coche Lo que provocó Que una guía Se saliese Entonces la puerta Obviamente No se podía abrir De ninguna manera Entonces ahora Lo que han hecho Es como que Fijarla arriba Para que no haga nada Pero no lo han arreglado todavía Mi teoría es Que se estampó Como una campeona O sea Tiene un bollo Es así No me explico Se estampó No hay que ser ingeniero Mecatrónico Para saber esas cosas Yo he visto un bollo ahí Yo he visto un bollo Que no pasa nada Las puertas Las carga el diablo Que no puedes decir Lo que habría que ver El coche Porque no es lo mismo Que se te cierre Que la parte de arriba Se aboya Que no de adelante Claro es que el coche No lo he visto Porque si el coche Estaba intentando entrar Debería haberlo visto dentro Porque claro No está dentro Porque está en el mecánico Efectivamente Porque vaya opción Pero ese es un caso Para la peña de los tigras La peña de los tigras Coge el decodificador ese Así como polarizado Yo lo que creo El filtro ese que ve el semen Sí Las puertas tienen un sensor Si toca el coche La puerta vuelve para arriba Como un ascensor Sí Entonces esta chica Se la ha comido de una Yo creo que Claro porque Ella abajo ponía Yo creo que el ascensor No funciona bien Mira chica Chica del coche Si nos estás escuchando Si ves el programa Te compra uno Alejandro Ponte en contacto Ponte en contacto Con nosotros Y nos cuentas Que ocurrió Nos cuentas tu versión Coche mami Coche mami Yo hice fotos Por lo tanto Entiendo que dejo su número En las notas Tengo su número Pero no vamos a Llámala Llámala Sí Llamaremos En otro momento Déjame que la llamas ahora Sabéis que Esto es actualidad Pero también hay noticias De la semana No perdemos el costumbre De eso Así que Vamos a las noticias de la semana Pobre mujer Extra, extra A ver, realment El blues S'endinza En la nova era De la intel·ligència artificial Coincidint Amb la 32ª edició Del Festival Internacional De Blues De Cerdañola Que se celebrarà Entre el 29 de setembre I el 8 d'octubre D'enguany El periodista Juan Antonio Hidalgo En col·laboració Amb Cal Pinxo Presentarà el seu llibre Una ciberhistòria del blues La novetat Per què això és notícia És un llibre Totalment redactat I il·lustrat Per intel·ligència artificial Pues dile que Nosotros llevamos Haciendo un programa así No, no Joel lleva Haciendo el programa así Desde hace años Vais a flipar Hace años La proposta Que va néixer Com un experiment Després d'un debat Sobre les pros i contras De la intel·ligència artificial S'ha martellaritzat En 250 pàgines Que Segons Hidalgo Estaven enllestides En un temps rècord Només en un dia Malgrat aquesta rapidesa El periodista manifesta Que encara És una tecnologia inexacta I per això El llibre Adverteix Sobre possibles errors En els textos Anda que lo corrige Anda que lo corrige Anda que lo corrige Te digo una cosa Este tío ha publicado un libro Sin querer trabajar Pero ha tenido que publicar un libro Para darse cuenta Que aún no funciona del todo bien Es lo que está diciendo Y he aprovechado Y digo Digo Mira Voy a irme a ChatGPT Voy a poner esta noticia Y le diré Hazme un chiste de remate final No, pero no es lo peor Que puedes hacerle ChatGPT Justamente chistes Es lo que nos ha destruido La cometa Hasta porque no tiene alma Claro La cometa tiene que tiene alma Entonces voy a hacer un chiste Sin alma Eso me ha gustado Respecto a esta noticia ChatGPT dice Parece que en el mundo del blues La inteligencia artificial Está lista para Tocar las notas equivocadas Pero al menos No se quejara De las condiciones del camerino No lo entiendo Yo tampoco Es que no he escuchado la noticia Hay un tema Hay un tema Yo pensaba Cuando he dicho lo del ChatGPT Que ibas a coger Y ibas a hacer tú el libro antes Y lo ibas a publicar antes que ellos Que ellos lo presentan Como el día 8 de octubre Estamos a tiempo Estamos a una semana De presentarnos Lo hacemos Y lo maquetamos fácil Por eso digo Yo por mí lo hacemos Yo es que no sé De qué estáis hablando No has escuchado Que se escuchaba mal Y estoy gestionando cosas Gestionando maquineo Sí Sí Pero ya está todo solucionado Vale Pues estén atentos A la siguiente noticia Vamos Siguiente noticia Bueno Es que esta es una noticia Que es algo serio Y lo continúes con Eso es lo del Mencho ¿No? O sea Por favor Bueno Y después un baile de Cerdanyola De 46 años Va morir diumenge de nit Después de precipitarse Amb el camión Que conduía al río Cardané Hòstia Hòstia Se cayó al río Con el camión Con un camión Qué loco No chistes No, no, no Yo no haré un chiste Si quieres es lo tú Pero yo no lo voy a hacer No chistes Aquí no hay chiste No hay chiste Poca broma Poca broma Vamos con los resultados deportivos I ha tornat el futbol A fonteta Es que no podía ser D'una altra manera El Sarda comença la temporada Com va acabar De manera Mediocre Per què? Doncs perquè han patat a 1 Contra el torrent futbol club Els nois d'Oliver Valla briga Valla minga Qué pocas ganas de gritar Tenemos hoy Van rascar un punt A Mungolás De Boris Garros Grande Boris Garros Boris Garros Y no hi ha més resultats Esportius Així de equips Perquè la temporada No ha començat Hay más noticias Hay más gente de Sardañola Que a lo mejor tiene relación Con un proyecto De Twitch ¿Cómo? 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 No han cogido a Paula Blas ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, noticiate Verdad Deportiva Sardañola Pero son tus amigos Coméntalo tú No te acordamos Que vamos a tener Todavía más representación De Sardañola En la Kings League De la que ya teníamos Álvaro sigue ya Porque el tío Ya se echó un agujero ahí Álvaro sigue ¿No? Entiendo Álvaro sigue Álvaro sigue Pero si es que Ha sido hasta el entrenador De los niños El pavo Sí, sí, sí Que le ha tirado a todo Pero está vetado aquí De la Prince Porque no vino Nos hizo el feo Quien no vino Cuando jugó Cuando quiera No podrá Muy bien Los últimos Serán los primeros Eso, siempre Paula Blas La han fichado En el equipo femenino De El Barrio Y a mi primo Anthony Campeón De la Kings League Actualmente Lo han fichado Para X Buyer Team Así que Más gente de Sardañola En la Kings League A ver si nos dan Unas invitaciones Unas invitaciones Y contraprogramarles Contraprogramarles Podemos hacer mucho Contra la Kings League Ojo que somos La medalla En la sombra Ya lo hemos hecho Contraprogramarles Pues es verdad Porque el evento Que hicimos en el charao Era justo a la hora De las semis Y la final Y dime Quien llenó un estadio Y quien no Y lo reventamos Hombre Llenamos el estadio Del charao Eso no ha estado tan lleno Nunca Nunca tanta gente Ha habido ahí dentro A la vez El charao El charao metropolitano Sí, sí Spotify será aument Bueno Es que tampoco Hay mucho más de deporte El que sí que ya Es que a la cursa De los poblados ibérics Va celebrar la seva Setena edición No, no es setena Això es Això es Setzena Edición Es que haces copiar pegar No, haces copiar pegar De Google Número romano Está número romano El tío hace copiar pegar Del tos Sardañola Y luego, claro No estudio lo suficiente Y no sabe decir Los números romanos Solo para el GTA Yo es que soy de letras Ah bueno Felicidades Por ganar la cursa Bravo Un momento No, no, no es deportiva De igual No es deportiva Pues vamos Con los artistas Con el cor apagado Las luces encendías Otra noche Que se nos ha hecho de día Que ganas tengo De cambiar esta canción Pero se me lía Que vuelvo todo roto Pero sin garantía Con la cara Para todo que subilar Tengo que hacer algo mejor Yo que pensaba Que es rap cristiano Que nos traes Pedro Que nos traes hoy Hay una cosa Que en verdad La tenía que decir En Noticias de Sardañola Pero se me ha olvidado Y luego he dicho De decirla en Deportivas Pero no va ahí Y la voy a decir ahora Que tampoco va aquí Que es lo del Lo del casal de La Flama Que lo abren dentro de poco Ah Que es la movida esta Casal popular Que no es un Casal das Jovas Es un Casal popular Que está pues promovido Por gente del entorno De la Cubia, RAN Y estas cosas Yo sé de gente Que en sus vacaciones No se ha ido de vacaciones Sino que ha estado ahí trabajando Un saludo para esa gente Esa gente ha estado ahí Dando el callo Ha pintado De hecho Ha pintado cosas De hecho tienen Ahí se pinta bastante Paredes Claro que Paredes De hecho Este sábado a las 10 y media Hacen una asamblea abierta Para ver Que hacen ahí Rollo para hablar De lo que se va a hacer Para hablar de cuando se inaugura Y tal Y la gente que vaya Luego también puede echar Un cable ahí Pues pintando Colgando estanterías Yo justamente Lo de pintar y tal Pero a la asamblea Iría un rato ¿Dónde es eso? En la calle Escuelas Donde estaba El videoclub Este El videoclub Que antes eran Las cadenas ¿No? La tienda esta de ropa Era eso ¿no? Uno de los dos En la calle Escuelas Esa zona El sábado a las 10 y media Y quien se quiera pasar Pues cosas del pueblo Y hay que apoyar Y su por Yorlocal Antifa Y Yorlocal Arte ¿Iréis? ¿Irás Chesco? Yo a los de la flama Yo por mí Yo es que soy muy buen jefe de obra Es lo que quería proponer ¿Puedes ser de jefe? Sí Yo tengo un lápiz del Ikea Que me queda muy bien aquí Como en la oreja Y tengo una postura Que la tengo muy trabajada Que es la de mirar como así Como medio doblado y tal Como sacando así Y decir Eso no es Eso yo por ahí no tiraría Nos plantamos vestidos de De Manolo y Benito Con el lápiz El casco y decimos Venimos a Lo de los agujeros O sea Echamos un par de agujeros Estaría guapo Estaría guapo Yo ahora lo mejor Que juegas Cosa Que juega España Pero Pero ese es el viernes Solo ¿Es el viernes? Sí Y este es el sábado Pues veré la reposición Wow Solo con lo que acabas de decir Ya no entras Tengo dos canciones Que 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 Anunciar Una es Drinking a Garage Que es un videoclip De Cellar of Exile Donde salen Enki, Barbieri, Kai, Song Y producido por CCC Beats Con un videoclip Todos amigos del programa Con un videoclipasso Que se ha marcado El amigo Chesco Que sale El Miércoles 13 O sea La semana que viene Sí la semana que viene Todavía no se sabe la hora Entre las 8 y las 10 Lo diremos Coincidirá con el programa Por Insta o lo que sea Coincidirá con el programa Que lo hagan a las 10 Yo creo que ya habrá salido O habrá justo salido O saldrá cuando acabemos Yo lo haría justo cuando acabe Y entonces lo presentamos En plan de Y ahora todo el mundo Dios Vale Lo vamos a decir Tengo una pregunta Respecto a esto Si está todo ¿Lo escuchamos primero O quieres Es que si está todo hecho Podemos hacer Videoreacción Si pudiéramos tirar Lo haremos Lo haremos Bueno Vamos a intentarlo Vamos a meter presión aquí Una pregunta corta ¿Cómo es trabajar con el CELAR? ¿Cómo es trabajar con el CELAR? Una fiesta O sea Literalmente O sea Gente que no se prepara un videoclip Que dicen Montamos una fiesta Y yo Por supuesto Y eso está muy bien Porque eso literalmente es Me lo dicen Y yo Buah Yo ya he vistiado un país Y he dicho Bueno Yo si conduzco No bebo Ni nada Entonces dije Voy con el coche Había un parking ahí montado Que eso fue Bueno Tú estabas Tú me diste un rato ¿En qué estado fui yo? Estabas en la mierda Porque fueron Porque fue Me dejó mal No O sea Estabas bien Bebiendo agua Pero estabas cansado Estabas cansado Porque el día de antes Creo que eran Festas de canaletas Puede ser No sé Me había tirado O sea Me tiré una hora caminando Me había tirado Allí Me bebi un litro y medio de agua Mientras se grababa el rodaje Y me volví Vino bien Y parecía el más junkie de todos Viste a beber agua Porque estabas reventado Estabas cansado ¿Podemos escucharla? Lo escuchamos Vamos a escucharla Trinque Reparten y reparten mis partes Ves No crees que te tienen en rec En fase rem Del revés Comer lo que te den Mi colega no ve Pero se mantiene en pie No tenemos pa beber Ni pa mercedes Bales Bles Seis tapas en la casa Andalucía Como siempre Pedro Su cadena ya lucía Seguro alguno le traga su pasta fundía Su vida fundía Su vida fundía Ya no suben finas líneas Es una entrada espectacular Pues eso El miércoles Si podemos Lo reaccionamos en directo Y ya está Y luego otra cosa Que ha salido Que salió hace unos días Que es el videoclip de Beneficio Un tema de Marina Fit Enki Producido por CST Beats Marina y CST Beats Como lo llamamos nosotros Los cari con trenzas Y cari con barba Tú estuviste durante el rodaje Yo estuve en el rodaje Fui una burriana Fue divertido Fue divertido el rodaje De hecho lo que menos hicimos Fue rodar En plan rodamos cuatro cosas Yo he visto ese video En este video también hay un futuro futbolista Toque de balón Y luego vaya paradón Es que soy polipatético Te juego mal en cualquier lado Y luego la entrada La entrada de De la parte del mata Tío Es que ha sido igual Viene y no sé por qué La entrada del mata La escuchamos de hecho Vaya faltita Estoy pasado de flow Se me pegó Y ya no me lo saco de encima Estoy encadenado al micrófono Donde la poción se cocina Estoy pasado de flow Pasado de todo Ya ni cuento el dinero Ya ni cuento el dinero Ya ni cuento el dinero Quieren beneficio Y van dando palos de ciego Yo tengo de oficio Escribir palos Cuando voy to ciego Ray Allen en los Supersonics Enki con la Super Lemon Manning en la Super Bola Literalmente mata Literalmente el Ve a flow los dos Qué grandes esos dos Marina y Mata El video lo ha hecho Carlos Carlos La corrección de color Te voy a dar dos hostias O atrás en la movida del color Porque su cámara graba Mi cámara es igual que la mía Que graba como casi sin color Y lo tienes que tocar No, pero eso es logarítmico Pero por eso se lo pusimos Pero el iPhone graba A tres mil millones de colores Eh, rollo Juntó los videos Y literalmente Los videos del iPhone Saturaban, pesaban Y era una movida Tenías que igualar Sí Pero ves los videos Y digo yo No hay coloración de color Yo digo ¿Qué más tenemos Pedro? Eh, mucho hambre Y ganas de beber Que no tenemos cerveza hoy ¿Qué es esto? Pues sincero dicho Si es que no hace su trabajo Eh... Pasamos a la siguiente Vamos con el tema del día Tema del día Eso no hay Pues es que no ha sido su trabajo Jajaja Espérate que es el tema del día Que dice Ojalá saque cuatro cervezas Todo lo que no sea eso Es una decepción Bueno, pues no No hay tema del día No hay tema del día Ah, se trae cerveza solo para él Tío No tengo aquí mi termo con el mate ¿No? Por fin Lo que queríamos Racismo Hostia Pues eso Lo menos peor Que se ha hecho aquí Lo menos peor Lo menos Lo menos peor La frase de Rajoy Lo menos peor De lo mejor De lo menos Que por cierto No sé si la sema La sema que no Pero Vamos Voy a traer un día Copilatorio De comentarios de TikTok Ah Porque tenemos Casi medio millón De revoluciones Con lo de Rajoy Y hay una cantidad De comentarios Espectaculares Pero hay que buscarlos Que nos insultan Que esos son los buenos Hombre, claro Pero hay pocos de esos Esos son los buenos Pues habrá que incentivar insultos Incentivamos insultos De alguna manera No sé ¿Qué podríamos hacer Para incentivar insultos en TikTok? Luego te lo explico Subir tres TikToks En uno dices Arriba España En uno dices Puta España Y en el otro dices A mí Cataluña y España Yo aquí distante Insultan en Viva Francia En todos te insultan Bueno No hay tema del día Porque realmente el tema del día Es que hemos vuelto a la radio Por eso Por eso he puesto La canción de la banda del Paz Que era un poco Claro La vuelta al cole Que de hecho coincide Coincide La casualidad Con la vuelta al cole Con la vuelta al cole Con casualidad ¿Qué tal tus hijos? ¿Cómo llevan el primer día? ¿Y los tuyos? Que he visto que es un problema Con la mujer y tal Bien Nuria Hay que hacer que se te escuche O sea Hay que hacer que se te escuche Mira no Esto a lo mejor Podemos decir Alguna intención Que tenemos esta temporada No todas No vamos a rever Todos los segredos Pero nuestra principal Tasca será Intentar Que Nuria Tenga línea abierta Y podamos escuchar Sus jocosos comentarios En cada programa Porque son Delicia Delicia Partido Partido a partido Lo que me da ilusión Me hace de momento Es que haya empezado Porque hay cosas Que tal y como se dice No empiezan Entonces estoy ilusionado Estoy satisfecho Estoy Vaya cringe tío Por favor Estoy ansioso Como que siempre No se si habitué Que siempre dan adjetivos De cosas que son En plan alas Todos son tópicos Estoy Obsceno Incluso Se puede decir Que estoy preocupado ¿Sexual? Estoy Entusiasmado Y el E Y el E Si bueno Se podría decir Ando pensando Ando liado Pero una temporada Vengo Sosegado Que futbolista eres Exactamente Soy Fútbolista haciendo todos Di uno de la selección de Argentina Todos Que no sea Messi El 90% No ha hecho Alicentos argentinos Era Uruguayo Era Uruguayo Era Chileno Era Luis Suárez Si bueno En fin Bien imitado Pedro Que es lo que te hace más ilusión De esta temporada A mi Que salgo del Proyecto Adelante Que crezcamos Y sobre todo Que nos lo pasemos bien Que vengamos con Claro porque la gente La gente seria Lo está escuchando en la radio Pero la gente Que está en Twitch Realmente sabe lo que está pasando Yo solo quiero que seamos felices Que no nos cancelen Y que tomamos perdices Y que poder Ya sabes Hacer otra temporada más Muy bien ¿Y tú Chesco? Torrente Torrente No me siento la referencia Joder chicos Hay un futbolista Dani Guiza fue ¿no? Que le preguntaban cosas Y dice Torrente A todo ¿Cuál es tu película favorita? Torrente ¿Y tu actor favorito? El de Torrente La de Torrente La de Pascón Torrente Torrente Esto de ahí ¿No has visto eso? Yo no lo he visto No y es lo que espero de la temporada Yo creo que Lo mismo Lo mismo que hemos hecho hasta ahora Pero con más dinero No con más dinero Si viene dinero perfecto Pero eso es secundario Vamos a simplemente mejorar Lo que tenemos Qué buenas palabras Mejor contenido Y Torrente ¿Creeis que así lo estamos consiguiendo? Hoy no ¿Quieres que pasemos a las secciones? ¿Tú qué plan tienes? Nadie te pregunta ¿Qué tal tus vacaciones? No te lo hemos preguntado tampoco Si hablamos de eso ya Ya es verdad Pero lo que pasa es que ¿Sus vacaciones fueron vosotros? ¿Tú qué esperas del programa Alejandro? Yo espero sobre todo Disfrutar Pasárnoslo bien Iba a decir pasármelo No, pasárnoslo bien Así es Pasárnoslo bien Así es Y ¿Por qué no? Que nos den dinero Como quien no quiere la cosa Como quien no quiere la cosa Y como quien no quiere la cosa Nos vamos a la sección De Joel Un cabrón Joel Bueno pues Esto es la intro Buen aplauso Si ya tienes música Te puedes decir siempre esto Tío En verdad está guapa Que flipas La voy a guardar ahí en la reserva Pero se está trabajando algo nuevo Que ya veréis en breve Que va a ser increíble Vale Yo mi sección Quería contaros algo En este programa Desde el principio Desde los inicios del programa Hemos bancado muchísimo a Bad Bunny Aquí se ha cantado La Neverita Se ha bancado Aquí se ha cantado de todo Y bueno Y Bad Bunny tiene para mí Uno de los discos de la vida Que es Un Verano Sin Ti ¿Qué pasa? Que lo hizo como hace ya años Creo que hace dos o tres años Que se hizo ese disco Sí, sí Y siguen El 10% de tu vida Y siguen, claro Y siguen pasando los años Y llega verano Y ese disco Nos lleva a todos Yo creo que ¿Cuántas canciones de Bad Bunny Has escuchado este verano? Unas cuantas seguro Sí Menos que la anterior Menos que la anterior Pero sigues escuchando Tú, Chesco ¿Cuántas por lo menos? Alguna Alguna Chesco, has escuchado muchas Has estado en el pueblo Y en el pueblo No, y en el coche también Alguna Ah, vale ¿Y tú, Alejandro? No has escuchado Bad Bunny, eh? Menos que Chesco Pero te recomiendo mejor Que ha sacado Escalo Expósito Un disco Y tiene una canción Que se llama Tetas gordas, eh Con la puta cara Vale Bueno, y entonces ¿Qué he dicho yo? Vale, tiene Bad Bunny Una canción Que se llama Me fui de vacaciones Sí Y dije Hostia, Bad Bunny Muy bien aquí Porque al final Todo el mundo ha estado en verano Usando esa canción Para los stories y tal Y ha funcionado muy bien Pero ahora estamos volviendo Pero Bad Bunny No tiene una canción Que se llame Volví de vacaciones Y entonces he dicho Que mejor momento ¿Qué? Por favor ¿Te lo has hecho tú? Vamos a cantar, yo, eh No sé, te lo has grabado Tonta la nube Pero bueno ¿Todo juntos? Me fui de vacaciones No lo volví Se ha equivocado Se ha equivocado A ver Joel Una cosa El día se ha puesto feo Esto yo no me lo explico Yo te digo que deseo Deseo irme de aquí otro ratito Hay rap A ver Espera, ahora Es un poquito de música Ya sabéis cómo va esta canción Es espectacular A ver, de momento Me gusta más que Red Bee Entonces ¿Esto es Bob Esponja? Sí Más o menos Patricio A un a un, eh Ahí El país de más es este La verdad es que es un rato Y esto, eh Sabéis que esto va a ser pirar en TikTok Mamá, voy a ser pirar en TikTok Y yo al su lado Sorry pa' mi jefe Que yo no puedo aguantar Cuando estoy cansado Pido teletrabajar Esto me sirve pa' tumbarme Y desconectar Y desconectar Y desconectar A ver, se desconecto tanto Que pienso que las cosas pasaron Aceitando Desconecto tanto ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Ey, ey No se asusten De las ojos ¡Guay, abre como ahí, eh! Es espectacular Y necesito descansar un día entero Quiero vacaciones de las vacaciones Y luego vacaciones de las vacaciones Puedo ver lo mala que es la rutina Un poco turco e incluso asesina Buscaré nuevos destinos en el Google Maps No me queda preso ni pa'l camping gas No pido un aumento Eso sería abusar Solo quiero unos días poderme ausentar Te prometo No pido más Todos juntos, eh No pido más No, no Volví de vacaciones Con mucho que hacer Y frustraciones Dos shots Tengo muchas obligaciones Que Dios me la perdone El día se ha puesto feo Esto yo no me lo explico Yo te digo que deseo Deseo irme de aquí otro ratito Bienvenidos a primera sección de Joel Que se prepara en la vida Es verdad, eh Me ha gustado mucho Muy bien, Joel Un aplauso Te voy a decir Bien tirado, eh No hay rimas típicas Está muy bien, eh Gracias, Carlos Sí, ¿quién te la ha escrito? No, no Me la ha escrito yo Me la grabé yo en mi casa Y le dije Carlos, Carlos, Carlos ¿En serio? Carlos, Carlos Pues ha guardado el secreto, eh Claro, es que estuve llegando en el local Y hablándome flojito Tengo un audio de Carlos Diciéndome Joel, te lo voy a poner de hecho Yo creo que no Claro, yo entré y le dije Bro, mi tema lo vas a tener mezclado Y me dijo Tengo un montón de faena Y yo dije Bueno, ya era esto Hijo puta, Carlos Hijo puta Mira Lo tengo como en Insta Es increíble el audio Le iba a decir porque digo Mira que yo le canta mal Y literalmente se escuchaba bien Y no quiero que se entere Carlos Y no quiero que se entere Ahora mismo no saben nada Las cosas que he tardado bastante Porque Bueno, ya está Por las cosas no se puede decir Porque al final Claro que sí Carlos Ah, ya estaba grabando Y me enteré de Tiburau ¿Qué, Carlos? Ya hay Tiburau, Carlos Muchísimas gracias Esto ha sido gracias a ti Top, top Muchas gracias Me la voy a escuchar La performance mal Pero Ya, ya, ya Pero bueno Esto luego se edita Y el título queda perfecto Está perfísimo Gracias, chicos Está perfísimo Perfísimo Sí, mira, fíjate Si necesitas un videoclip Te lo hace chesco ¿Y qué más hace chesco? Yo tengo precios muy competitivos ¿Una sección, por ejemplo? Una sección ¿Qué más modera si te estaba mirando? Tira, tira, tira No te metas con el niño Me encanta Me reviento Aún hay más, eh Mira, mira Vamos a ver si ha muerto ya Vamos a verlo Vamos a ver si ha muerto ya Vamos a verlo Vamos a verlo Guau, chaval Qué guapo El amoche Explica que era este Yo no me acuerdo Bueno Como se empiezan todas las temporadas ¿A quién se lo hemos copiado? No sé Creo que a muchos sitios Lo han hecho en YoInternet Creo que también lo hicieron En La Vida Moderna Básicamente En esta caja Escribimos nombres De personas que creíamos Que iban a morir En esta temporada ¿Vale? ¿Crees que alguien ha acertado? Yo no me acuerdo ni lo que puse Por matizar Que creíamos No, que queríamos Exacto Que creíamos Que podía pasar ¿Vale? Bueno, no por ti No, no Entonces Yo creo que Ah, bueno He traído Porque volveremos a hacer Obviamente Hombre Otro nuevo Otro nuevo Entonces Vamos Voy a sacar Voy leyendo Y si hago algo que no se puede decir Alejandro me lo dice Vale A ver Millonarios en un submarino Efectivamente 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 ¿Qué es lo que se ha escrito? Con las pilas del mando Así Aquí Creo que esto lo puse yo Es tu letra Es tu letra No ha muerto No ha muerto ninguno No ha muerto ninguno Me jode Puse Rafael Vale El Joyas Sí Porque en ese momento Estaba como muy esto Y el Papa Francisco Hostia Bueno A lo mejor se repite Alguno va a ser su gran noche Pero no De aquí no De aquí nadie a Ojalá el submarino A ver aquí Se puede leer todo Yo creo Juan Carlos primero Vale Es tuyo Es el mío Pablo Motos Y pone alpinismo Haciendo alpinismo O sea Claro Me cuadra Porque Pablo Motos Siempre se lesiona en verano Ah sí Siempre tiene lesiones Y creo que puse una a tablero John Biff sobre dosis Esa era la del tablero Pero no ha pasado Vale De momento nada Son muy malos Pero hay más Amochamos mal Escribió también Nuria y David Puede ser Yo diría que no Pero Alguien pasaría por aquí Esto se puede leer también Jordi Puyol No ha muerto ¿no? Esto es tuyo Pero está cerca Este es mío Sí, le queda poco José Luis Gil Vale El Dudu El Dudu Es verdad Podría haber muerto el Dudu ¿Esto puse yo? No, no, no A ver en mi letra Sí en mi letra Yo no recordaba haber puesto esto El Dudu es un rumano Que conocí en Bilbao Que era rumano vasco Y tenía una mano así ¿Y está vivo? Sí Vale, creo que sí Ojo aquí Roga al niño Ron al niño Este es el mío Ron al niño Ron al niño Ron al niño Juan Carlos primero Vale Y este lo leemos Este no lo leímos Vale, este no se leímos Carlos Colón No lo leemos No, no lo leemos No lo leemos No, no lo leemos Sí, lo he dicho sin querer No, gracias a Dios Que no ha muerto Karma Carmona Y aquí ¿Esto quién es? ¿Qué pone? Ah, no Yo es que esto debe ser del Joel Porque pone Yo hice dos Mi abuelo Mi abuelo Y Pallenece también Igual es mío Rajoy Chigrinsky Y Chigrinsky Ojo, Chigrinsky está vivo Está vivo De hecho, el Barça se estaba enfrentando contra Chigrinsky porque ha vuelto al Shakhtar Donetsk y nos ha tocado en la fase de grupos de la Champions Madre mía Es un máquina Bueno, pues Yo hice dos rondas y no di ni una Solo acerté yo con el submarino Es que las mujeres no O sea, nos han dicho Las mujeres facturan, bro Nos han dicho Nuria Las mujeres no mueren, ¿no? Las mujeres no mueren, las mujeres facturan, de verdad Las mujeres No ves, sí, pero yo que sé, en ese momento Es que no Vamos a hacer Entonces, una cosa Se planteaban varias cosas Alguien que, o sea ¿Queréis escribir más cosas aparte de Amoche? ¿Habéis dicho? Yo creo que las decíamos en alto, ¿no? En plan La persona más tonta Que queríamos que vendría Amoche sale en secreto En plan, esto lo hacemos ahora a Amoche Y para el año que viene se verá también Si seguimos Y la persona que entre al cargo de la radio Nos dice Los chavales estos No pueden seguir con el grifo Vale, pues La persona que entre a la radio La vamos a poner ¿Qué queréis hacer? ¿Queréis escribir ya? Sí, venga, va Hay como una musiquita de fondo Pon mi canción Pon mi canción de mientras Pero flojita, ¿eh? Vale ¿Tenemos bolis? Sí Ahí está Buena canción, ¿eh? Muchas gracias Ahí de fondo y escribimos El ritmo me suena No sé de qué No, no Yo tampoco No Vale ¿Tú tienes boli? No tengo boli Vale, a ver Amochamos Aquí no mucho Aquí no amochamos Vale, hacemos Seis En plan Tres locales De Sardañola No, no Tres de Sardañola No Locales no ¿Sabes? Si queréis poner Sí, pero Pero Como O sea, ponemos tres cada uno Ya está ¿No? Se pueden repetir, ¿eh? Sí, sí, sí Yo Si creemos que la Que le hemos dado el palo Por lo que sea Pablo Motos Vale Hace mucho que no la palma Un futbolista Ya viene siendo hora Ha muerto Ha muerto el cantante De Smash Mouth Sí Me jode Me jode Lo que pasa que creo que es el que odia Lo que pasa que Diría que Es el karma Porque creo que es el cantante Que odiaba los memes Y Shrek O sea, en plan Lo odiaba y al final Si tú no amas a Shrek Vas a acabar mal Ahí está ¿Quién puede ser, tío? Pero un grande Esto hay que pensar poco Hay que pensar La gente más vieja Y más muerta Que tenga en la cabeza Ya, pero es que La gente más vieja Y más muerta Que tengo en la cabeza Ya está muerta Ya no es vieja Está muerta Claro Vale, bueno Vamos a con Eh... A veces desconecto tanto Que pienso que las cosas Pasaron hace tanto Desconecto tanto ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? ¿Qué? Ey, ey No se asusten De las cereras que llevo Lo que necesito Es descansar un día entero Quiero vacaciones De las vacaciones Y luego vacaciones Tiene que decir Que no he sabido Ningún nombre propio He puesto La persona de tal Ah, vale Pero ya está ¿Has escrito tres? Sí Vale Hostia, ¿cómo se llamaba? Nunca hay nuevo destino En el Google Maps No me queda preso Ni pa' el camping gas No pido un aumento Eso sería abusar Solo quiero no Te has poderme ausentar Ahí conocen al youtuber este No pido más No pido más No, no Volví de vacaciones Con muchos que hacer Infrutaciones Dos shots Tengo muchas obligaciones Que Dios me las perdone El día se ha puesto feo Y esto yo no me lo explico Grande Carlos Para entonar Yo te digo que deseo Venga Me queda uno Yo he puesto hasta bonus track Bonus track Y para la cajita de la moche Que va Uy, 20 segundos de canción Uno más Uno más Un hombre más Vale No se mira esto No, no No vienes Yo creo que este año Sigue acierto Estoy comprobando cosas Si claro Si vos hablas Es la más vieja del mundo Claro Cabrón No, no Pero en plan Lo estoy comprobando Ahora que ya lo escribo Ah, vale Vais a flipar Muy bien Pues nada Tú ya lo tienes No, no, no No he mirado Vale Esto que ha sido un poco aburrido Para los oyentes Porque para los que nos habéis visto Todo es súper dinámico Todo está muy bien Está a tu temazo Otra vez Hemos escrito los nombres Que ahora se están ya guardando En la respectiva caja Y la verdad es que para mí Esto es siempre significado De que se viene un año De puta madre Ponemos la intro Del ritmo de la moche Y cerramos Vamos a volver a poner La intro de Chesco Núria La intro de Chesco Cerramos y pasamos a lo siguiente Venga Dale como acabe Ponemos la mía Ritmo 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 de la moche Ritmo Ritmo de la moche Ritmo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a la sección de Pedro Ritmo de la moche 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 Y es mi padre Pero ya está arreglado Igual es la tele ¿Hace cuánto ha puesto Tu padre en No se oye? A principio Pero ya está arreglado No te preocupes Mi intro Hablaba de a John Patit Cuando vaya Malpeo y a Maldit Y mi sección va Sobre De dos pies Y niños O Yem Patita Ah vale Yem Patita Esto surgió O sea Si veis No tengo ni guión ni nada Porque esto ya está en mi cabeza Rebotando como el salvapantalla Del Windows ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Porque sí Porque ha dicho rebote Y el otro día la escuché Y se me viene todo el rato Es verdad Estaba hablando con Con la Prima Brown Prima Brown Prima Brown Amiga del programa Amiga del programa Muy amiga del programa A lo mejor ya está ahí De público Mi madre dice que se va el sonido Así que probablemente Sí se vaya el sonido Mamá te quiero No la has escuchado Porque escucho todo Por Twitch En Twitch En Twitch Entonces Estaba hablando con ella Y Alba Asómate un momento Asómate un momento No vas a salir En las imágenes Pero para que vea tu prima ¿Puedo decir lo de Esa persona Que hacía esa cosa Desagradable Que dio pie a la situación? Hostia Vuestro tío No hombre no No Vale Hay gente Sí Has dicho que no Entiendo Sí sí Una cosa Es que claro Es que como ha dado Este contexto Mi prima tal Si no lo has mencionado Puedes dar el contexto Que hubieses querido No pero Pero yo no Porque luego me dice Eso no se cuenta Tuvimos una conversación Porque ella es psicóloga Entonces Sí va a ser psicóloga Psicóloga mi prima Mi prima es psicóloga Es psicóloga Va a ser psicóloga Es psicóloga Y salió la conversación Nos pusimos a hablar de fetiches Entonces salió el tema De los fetichistas de pies Que al final es Pues como el fetiche más extendido Que es como fetiche mainstream Nadie conoce ningún fetichista de pies Pero Fetiche mainstream Sí que se conocen ¿Tú conoces a alguno? Yo sí A Tarantino solo Entonces Es conocido Que a los fetichistas A algunos Fetichistas de pies Le gustan mucho los pies Y le gusta pues La merdedos de los pies Entonces Yo como persona No fetichista de pies Yo lo he probado Y puedo decir Que no soy fetichista Porque dije Esto no me está gustando Bueno No pasa nada No a todo el mundo Le gusta el queso Depende el pie Tampoco Es que Pero hay gente Hay gente a la que le gusta Y yo Lo respeto Pero no lo comparto Aparte de que cuesta llegar Claro La gracia es hacerse A otra persona Yo es Ah vale Yo eso Lo respeto Pero no lo comparto Entonces No lo entiendo Porque como no me nace De manera natural No lo entiendo Pero me hace mucha gracia pensar Que los que sí que lo comparten Tienen sus propios códigos ¿Vale? Necesito que me sigáis Hasta el final de esto Vale O sea que tu prima Es fetichista de pies No Me hacía mucha gracia pensar La situación de Un fetichista de pies Lamiándole los pies A una chica Que no es fetichista De pies Pero se deja Y entonces empezaba a lamer El pulgar El índice El corazón El anular Y cuando llegaba el meñique No lo lamía Y entonces La persona le decía El meñique no lo lames Y le decía ¿Qué te crees? ¿Que soy un puto enfermo? ¿Qué te crees? Como si fuese rollo Me gusta Como pederastia ¿Sabes? En plan de Los fetichistas tienen Sus propios límites Y el límite es El meñique Rollo Tienen grupos de telegram Para mandarse fotos de pies Pero pixelan los meñiques Me gusta Alguien manda una foto Con un meñique ¿Qué haces puto enfermo? Que alguien lo eche de aquí Puto degenerado Como que En su fetiche La pornografía infantil De los pies Los meñiques Entonces me hace mucha idea Pensar que los meñiques Para ellos son eso Y esa es la reflexión En plan Yo llegué a ese punto Y empecé a darle vueltas Y darle la vuelta Que los pedófilos Solo le gusten Los meñiques Fetichista de pies Pero Inverso No inverso Pero dentro de tu O sea Porque en verdad Se te compagina una con la otra Rollo Si eres gordófobo El pequeño te da igual Pero el gordo Es el que lo dicen O sea Me he dado cuenta Empezar el programa Se habla de prostitución Se mete las combinaciones Hablamos de pies Algo teórico ¿Teórico? Eh Es teórico totalmente Pero imagínate De los meñiques Yo Ese enfermo que le gustan los meñiques De Ah Me he dado en el meñique Y él te dice Te lo curo Yo te lo miro A ver si no te has hecho nada Es peligroso eso Claro Y de repente Me he dado en el gordo Un besito de cura sana Sí, sí Y ahí como si fuera un mejillón Porque es como un caracol Se acaba con un caracol Tienes conmigo Ya está Esa es la reflexión Me ha costado mucho seguir Que dan esas cosas A mí los pies me dan asco Tío Porque Pero Pero los meñiques Ah vale Es por eso Es porque estaba ya Mierda Ya sabéis Ya sabéis Cuál es el secreto Para cortar a Alejandro de Cuajo En una conversación Pies Pies No pero a los pies de cerdo Le dices que no Hombre chaval Hombre Unos pies de cerdito guisad Y te va a ir en caracoles Yo descubrí hace poco Que tengo pies planos ¿En serio? Entré al Cachalut A mirar un informe De un análisis de sangre Y de golpe veo Como un informe De fecha 2006 Y digo ¿Qué es esto? Y entré a mirarlo Busqué en Google Y era literalmente No tienes puentes Pies planos Eso es porque Tu madre desde pequeño Dijo Esto pinta feo Vamos a hacer que el chaval No tenga que ir a la mano Normalmente ponen plantillas Pero como pasan de mi puta cara Entonces no tienes puente Sí, algo tengo Pero menos de lo que debería tener ¿Como las vacaciones? No, no No lo enseño Enseño y me tapo el meñique Por si acaso No, no Que paguen Que paguen Eso, eso Gratis no Yo regalé mi pie En el promo anterior Ahora me he acordado Que hice el pie Sí Enseñaste un pie Enseñó un pie y dijo Esto gratis Esto gratis Dije Esto gratis La siguiente Tukutu Pagarini Y luego tenía otra cosa Que se me ocurrió ayer Y se te ha olvidado Y se me ha olvidado O sea, salí y dije Esto mañana lo digo No sé qué No me lo apunté Y se me ha olvidado ¿Quieres hacer una intentona? Decimos cada uno un tema Y a lo mejor te... Era literalmente ¿Qué preferís? No sé qué o no sé qué Y se me ha olvidado completamente Así que para la próxima me la apunto Y ya está Y eso es todo Pues sería bueno Vale ¿Te gustan los mañiques? Ojalá se acabe ya la puta guerra Ucrania Francisco No, esa no Esa no Ya hablamos de ese señor en el programa anterior No, no, no Por mi culpa Bueno Me he pegado este regalito de canción Que nunca lo usamos Y he dicho Pues voy a poner Muy bien, un ocito ¿Tocas tú? Claro Qué bonito Claro Yo sabía que tocabas el violonchelo Hombre Soy un hombre Soy un hombre de muchos matices Un hombre deshecho a sí mismo Sí Como dice el moneo Sí A ver que tendría que venir un día el moneo aquí Si quiere Hombre Bueno, cuando saque tema Que dentro de poco O traernos pollos Cuando tengamos todos tal Es verdad ¿Es pollero ahora? Algo así Sí Ahora parece que venda droga Oye Fíjate tú que yo aquí en la escaleta Había ¿Qué pone? O sea, la sección que va después de tu sección ¿Qué es lo que pone? Asterisco Una cosa ¿Por qué se me ha discriminado y no tengo escaleta? Porque se le ha dejado al Al No, no quiero escaleta No, no, no necesito Era solo una Realizadora He tenido que pensar en el Frankfurt Casi lo llamas Kanagawa Aquí pone Joder, casi llamas Paco Asterisco Casi Paco Las colaboradoras Asterisco Track 9 No, no, no Hay un track 9 especial Si se puede presentar a Y un nombre Y entre paréntesis pone Improvisado Coma No le gustan los pies Vale No sé si esta persona Si entran Que entren las dos personas Si quieren entrar las dos un momento ¿Queréis entrar a saludar? Un momento no ¿Queréis entrar a saludar? Es lo que queda Ah, sí, claro que quieren Por Dios ¿Qué quieren? Hombre, hombre Era yo primero Hombre La prima Brown Y la maduja perra de España Pues claro Hombre Que os cuesta un aplauso Echad un poco para ahí Vamos a hacer una cosa Que se ponga una allí y otra aquí Y las intentamos encuadrar Lo que pasa Aquí no hay silla Pero bueno Pero no hay silla Se puede sentar A mí a ese lado Que esta oreja no me gusta Cuidado que ese plano se invierte ¿Qué? Ese plano se invierte Este plano está en bolsa Alba, te quieres sentar aquí No, da igual Alba, ¿quieres hacer algún disclaimer Antes de empezar? ¿Nos quieres decir algo? Aquí creo que nos va a pasar Un pejito Un pejito Una cosa, una cosa Está incomodísima Alba ¿Le estás diciendo que se siente En una papelera? En una papelera Una papelera Una papelera puesta del real Pensaba Por un momento pensaba Que le estabas poniendo En plan muslo En plan de Te puedes poner aquí En hostia Nosotros Hace falta opinión femenina Este programa Es un campo de nabos Alejandro Siéntate aquí Dame un pequito Tengo que hablar aquí Porque se me escuchen Sí, sí O sea, no es La cámara Ah, que la estoy tapando Claro Bueno, es que te quiero decir Eso se ha dicho mucho en el porno No es No, no Desde luego Creo que no es el mejor programa Para estar aquí ¿Cómo que no? Se han hablado de muchas cosas Bastante inapropiadas Como pelones Pero para eso Alba, Alba De esta perspectiva absolutamente Señorial Pero sabes que para eso Nos hemos hecho en la radio Para hablar de cosas inapropiadas Y por eso está María León María León María León Por favor Cuéntanos tú Que sí que se va a decir cosas La única persona Que ha dicho cosas Que no había que decir En los temas peleabús Ha sido él Perdona Yo es que estoy fuera de contexto Tú no habías llegado a vos Yo te salgo Yo te digo que han traído Por primera vez Tías a la radio Y nos pones de rodillas Eso es mentira ¿Cómo que siéntate en esta silla? Qué condescendiente que eres Es una cosa En teoría estáis aquí Porque seguramente Empezarían a colaborar Y están atacándonos Pero es que para eso Así funciona Exactamente A esto venimos Alejandro Yo creo que Deberías salirte Pero yo creo que Tendrías que haberte sentado Tú en la papelera Es que quemas Es que quemas el conductor Pero porque siempre que entra gente Soy el que se mueve Y no puede ser esto Ojo a la silla Ojo a la silla La silla Te raya Sí, sí, sí Alba Que no te moleste Aquí siempre que han venido invitados Se han sentado Aquí En el suelo Encima de la mesa No ha habido sillas Los hemos escondido en una esquina Durante cinco minutos Para no decir que estaban Sí, está pasado Han entrado menores de edad Esto todavía me ha pasado Que no se puede Que no, así que se podrá No pasa nada Y nos hemos sentado En el suelo también Era su primo Era su sobrino O sea, y También digo O sea, es verdad Madre mía Yo pensaba que era el que vino Con el de Serra ¿Qué? El Andreu El Andreu No, el Andreu era mayor de edad Yo pensaba que era el Andreu No, no, no era el Andreu Pero un momento, un momento Antes de desatar el caos absoluto Quiero aprovechar Simplemente para decir que Bueno, hoy han venido A vernos Y la prima Brown Me gusta que te llaman algo así ¿No? Sí Porque Bueno, si ellas quieren Si ellas quieren Lanzamos aquí el órdago Ya nos responderán luego Cuando las invitemos a Virras Vamos a intentar incorporar Más gente en el equipo En calidad de colaboradoras Colaboradores Para enriquecer el programa Guau Un aplauso, ¿no? ¿Pero para ti o para él? Bueno Regidora Perdón, perdón No, no, no Si aquí estás Para hacer lo que te dé la gana ¿Quieres presentarte un poco? Preséntate a Sardañola Hola Sardañola Soy María Y aquí estoy Al toque No, ese es el otro programa Yo te preguntaría ¿Qué es lo que más te ha gustado De esta primera temporada De Propera para Sardañola? Guau, no la he visto nunca Ese es el tipo Yo quiero eso Pero hay algo que te une Mucho a Sardañola Sí ¿Qué te une, María? Ah, ya sé ¿Qué te une, María? A Sardañola Es la primera vez No sé de qué me estáis hablando ¿Qué te une a Sardañola? ¿Dónde actuaste tú? La R4, ¿no? Ah, bueno Hostia, perdón Lo siento muchísimo Estaba horrible Es que estoy muy desorbitada Me suda la polla Sardañola No, no O sea Que Sardañola es el primer sitio Donde actué haciendo stand-up Es donde debuté Muy bien Me desvirgué aquí Literalmente Bueno, cobra millones ¿En cuántas radios has estado? Eh... He estado en Rax en sí ¡Mierda! Pensaba que la desvirgamos en esto también Esto es una mierda de radio en comparación No, pero yo Pero yo fantaseaba con que La carrera de María Fuese toda siempre desde Sardañola De abajo a arriba Una cosa Hay que mover el micro si hablas Porque si no se te suena ¿Conoces a Carlos Cordón? Eh, no, pero... ¿Qué te suena? ¿Quién crees que es Carlos Cordón? Alguien que, yo que sé Trabaja haciendo zapatos O algo así Más o menos Más o menos Bueno, está en excedencia De ese trabajo Su hijo Carlos Herrete Carlos Herrete Estaba pensando en Carlos Herrete Es de los mejores chistes Que le he hecho nunca De Carlos Cordón El Mario le llama así Desde el primer día Carlos Herrete Carlos Herrete De hecho, le dicaron Una canción en una serie ¿Tienes su feb? Sí, exactamente La canción Del hijo de Carlos Hombre, no Espera, espera Como queda poco tiempo Vamos a aprovechar Para preguntarle a Alba Que se presente también A la prima Brown A la prima Brown Hola Preséntate a la prima Brown Eh, pues yo soy La prima Brown O sea, parece el nombre De cualquier cantante Que pueda colaborar Con la niña Pastor Y o algo así Bueno, una palma Manda cojones Empiezas Todo tu movida Con la comedia Y cuando encuentras Un puto nombre Alba Brown Me ponen prima Brown Pero yo te digo una cosa Yo te digo una cosa Porque tú prima Pedro Soy prima de Pedro Y este es reconocido Así que todo bien Aquí se puede hablar De que somos primos Digo, me siento un poco culpable De hacer como partícipe De todos tus motes Porque primero te hicimos La chistes Es verdad Terrible Terrible Funcionó muy bien Funcionó muy bien en el sector Yo te tengo como Alba La Chistes Yo directamente te digo como La Chistes Que hoy he ido a buscar Alba Y me han salido Así O así Es que vosotros lo pusisteis Es que hemos conseguido Y ahora hay gente Que voy a tener como prima Brown Prima Brown La prima Brown La chistes Brown Mucho mejor que Alba HF es Eso Eso es un upgrade Vale, pero bueno Tengo que reconocer Que pregunté a María Leona Que opinaba Y me dijo que por favor Alba HF Era una puta mierda Tal cual A ver, las dos tenéis Que por favor nunca lo hicieran Las dos habéis tenido malas opciones Como primeros nombres Eso es verdad Es verdad Para mí el de María Siempre me ha gustado mucho Casi nadie, eh Yo sé, ya ¿Cuál era tu primer nombre? Bueno, es muy parecido María León 2 María León 2 Es verdad Al cuadrado Fue una propuesta, fue una propuesta, eh De hecho me lo pensé muy en serio El 2 era chiquitito Y el 2 era porque eras la segunda ¿De quién? De María León La actriz La famosa La hermana de Paco León y la actriz Ah, es que tú Es que Curro con una pava que se llama igual Y sabéis que hay una futbolista del Barça Que también se llama María León La Mapi le llaman La Mapi León Alba Viene de familia del nombre Creo que mola más Mapi que María Leona Bueno Mapi está guapo, eh No, pero porque se llama María Pilar Y con esto Tienes más dinero que tú, eh Con esto Como la Masi, ¿no? Como la Masi de La Masi de Juan Como Maxi Pan Pero Mapi era Alejandro, despido Que no te ha dejado Vale, vale, vale Estamos llegando ya al final del programa Gracias por entrar Vale, os vamos a ver más amigos Y gracias por salir Gracias por vernos Gracias por escurtarnos A propena parada sardaña A las ayudas a las redes sociales Donemos mucho amor Has visto una temporada de la hostia No hemos hecho palabra Para la próxima Di una palabra No, no, pero si Gracias Es especial Es especial la semana que viene Es especial día Gracias Joel Gracias Pedro Gracias Chesco Gracias Nuria Gracias Kai Que hoy ha venido a suscribir a David Que no sabemos si continuará Muchas gracias a todos Nos vemos ¡Adiós! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bravo! ¡Kai!